La monumentalidad de sus ciudades, su cultura y la riqueza paisajística de Andalucía han atraído a millones de viajeros. Y en Andalucía se ha rodado una enorme cantidad de películas que forman parte de la historia del cine y que han sido vistas por millones de espectadores. Andalucía Film Commission, gracias al apoyo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, quiere convertir al cine en una nueva propuesta turística para Andalucía. La gran ruta del cine por Andalucía pretende mostrar al cinéfilo dónde se han rodado sus películas preferidas y le invita a recorrer Andalucía con el cine como protagonista, como motivación. La gran ruta del cine por Andalucía 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 ¡Gracias! 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 Cine y turismo, una forma diferente de ver y de recorrer Andalucía. ¡Gracias!